¡Nos vemos! Si aquí existiera la ley de condenar el amor Por el daño que me hiciste, merece estar en prisión Siempre yo te he hecho bien y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo asesina sin matar Última gota de sangre que tengo yo en mil personas Y la derramo por ti, porque tú te echas la gloria Siempre yo te he hecho bien y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Esto no se compra ni se hace Con esto se lo hace Ay, mi madre Asesina, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Tú sabes que yo te quiero Asesina sin matar Porque me trata tan mal Asesina sin matar Tú sabes que yo te adoro Asesina sin matar Porque me quieres matar Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina sin matar Asesina sin matar Asesina, asesina, asesina Tú sabes que yo te quiero Porque me tratas tan mal Tú sabes que yo te adoro Porque me quieres matar Asesina, asesina, asesina